Hoy damos cuenta del progreso que ha tenido en materia de seguridad este estado. Se acabó de entregar al ciudadano gobernador el informe del mes de octubre en materia de seguridad y de 1 a 32, Campeche es el estado más seguro de la república. Campeche es el estado más seguro del país, confirmó Leonel Cota Montaño, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, quien acompañó al gobernador Carlos Miguel Aiza González a la entrega de un nuevo parque vehicular de patrullas, equipamiento, infraestructura y seguridad. Ahí, el mandatario estatal resaltó la tarea del estado en trabajar para continuar manteniendo la paz que prevalece en Campeche e indicó que con esas acciones se busca robustecer la seguridad, garantizar la paz y tranquilidad de las familias campechanas. Si Campeche es el estado más seguro, mientras haya un delito en el estado, ningún campechano estará contento y satisfecho. Eso nos obliga a seguir trabajando por esta gran tierra que es la tierra de Campeche. Juan Manuel Herrera Campos, fiscal general, precisó que se destinaron 148.835.869 pesos en el fortalecimiento de la seguridad. Del total de recursos, 36.449.905 pesos se destinaron a la adquisición de patrullas, 22.475.000 pesos para equipamiento, 14.646.572 pesos obras, 62.500.000 pesos para la instalación de cámaras de videovigilancia y 12.746.326 pesos en los seis arcos inteligentes. Está entregándonos el señor gobernador 78 vehículos tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía General del Estado con un costo total de más de 36, 36 y medio millones de pesos. El gobernador Carlos Miguel Aiza González hizo hincapié que ningún esfuerzo es mínimo cuando se trata de brindar seguridad y paz y reiteró que con ayuda del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se fortalecerá la seguridad del Estado. Como bien sabemos, la seguridad como premisa integral y aspiración social lleva implícito algo elemental, el que cada ciudadano se sienta protegido, lo que conlleva que dicha percepción se tenga en todos los aspectos de la vida cotidiana. Se trata de un concepto amplio y completo para tener nuestras ciudades y comunidades, así como nuestras casas, la tranquilidad de saber que vivimos en el mejor lugar, el más seguro y el más propicio para prosperar. Aiza González, acompañado de Leonel Cota Montaño, entre otras autoridades, también encambizaron la entrega de constancias a la Guardia Nacional y graduación de la 21ª generación de la Policía Estatal Preventiva, bajo los esquemas de evaluación que aseguren confiabilidad, resultados, sentido de responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Con imágenes de Humar Barrera y edición de Willer Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.